El Holder del Codón. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a una institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por ti mismo. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por visitar a aquel que se hace llamar The Holder of Codón. El guardia te mirará y te dará una sonrisa callada, antes de darte la mano. Debes esperar precisamente 8 segundos antes de hablar, o los colores mismos te negarán, y no podrás entrar. El guardia se parará y te llevará a una celda, abriendo la puerta y haciéndote un gesto para que entres. Dentro de la celda encontrarás dos niños pequeños, ambos vestidos en sombras de gris y su piel parecerá como si todo color hubiera sido drenado de ellos. Uno tiene el pelo largo y lleva un vestido blanco, mientras que el otro usa un traje negro y tiene el pelo corto y negro. Solo mira al de blanco a los ojos, para ellos normales, ya que el de negro te llevará a la locura. Cada uno llevará un guante y ambos te darán la mano. Toma solo la mano con guante de cada uno, si tocas la piel del niño de negro tu carne será plagada con la peor agonía del universo, pero no morirás si él no te dejará huir, y si tocas al niño de blanco sentirás más placer del que jamás hubieras experimentado, pero luego soltarás su mano, y jamás volverás a sentir placer de nuevo sin importar cuanto lo intentes. Tu lujuria te matará. Los niños se mirarán uno a otro y se inclinarán una vez, si ellos sacuden sus cabezas cierra tus ojos y rápidamente di, yo no soy lo que buscas, pero puedo cambiar las mareas. Una vez digas esto, ambos soltarán una risita y tirarán de tus manos, abriendo una puerta trampa en su celda y descendiendo a la oscuridad. Los niños hablarán al unísono, presumiendo sin fin sobre su riqueza, todo lo que tienen, te preguntarán muchas veces si eres celoso, y siempre debes responder sí. Tu destino ahora yace en las manos de esos niños. Las escaleras por las que desciendes son largas, y crecerán cada estrecho, hasta que finalmente un niño estará delante y uno detrás. Si el niño de negro está delante, considérate afortunado, tu vida te ha sido devuelta, pero si él está detrás, tu muerte será agonizante y él te arrojará por las escaleras al abismo debajo. Después de lo que parecerá una eternidad, llegarás al final de las escaleras, y ambos niños te empujarán hacia una gran puerta de vidrio. Ellos te mirarán fijamente, y lágrimas caerán por sus rostros y te dirán que no pueden ir más adelante en este punto de la puerta. Debes entrar. El cuarto es oscuro, salvo por un rayo de luz dirigido al centro. De pie en la luz estará una mujer, muy parecida a los niños, completamente sin color. Su cabello y vestido llegan al suelo, blancos como su piel. Sus ojos son solo blancos, mirándote en blanco. Si te sonríe, la has divertido, y te iluminará el cuarto con su luz y te volverás uno de los cuerpos dibujados que hacen de maquillaje al piso de vidrio. Si ella te frunce en ceño, se volverá de negro e iluminará la parte del cuarto detrás de ella, despertando otros siete seres. Un hombre cacareante que solo viste de negro, un hombre llorando vestido de blanco, un hombre gruyendo con ojos rojos perforadores, una mujer haciendo muecas que viste solo pétalos rosados, una niña sin emociones envuelta en verde, un hombre enfermizo con cabello de plata y un hombre gentil sonriendo enfermizamente cubierto en riquezas. Ellos serán tus jueces. Debes elegir a uno que sientas que hará justicia y camina hacia él, preguntándole en tu camino cuándo te sacarán ellos de esta tierra. Si elegiste el color incorrecto, el juez que elegiste separará y te sonreirá, y pronto te sentirás resbalándote a la nada. Si escogiste el color correcto responderá con un chillido horroroso, apuntando asustado a la mujer en el centro del cuarto. Los otros te gritarán maldiciones en muchos lenguajes diferentes y sentirás que el dolor perforante desgarra tu cuerpo. Pronto, el que has escogido avanzará para abrazarte y susurrarte al oído sus enfermizas historias, las historias de tu muerte, de la muerte del mundo cuando todo aliento se haya ido. No te muevas. Las maldiciones se detendrán y el cuarto estará iluminado, y los siete mirándote fijamente. Donde la mujer estaba antes, habrá una pequeña pluma, como de una paloma, cambiando su color continuamente. Esta pluma es el objeto 24 de 538. Con ella, puedes tomar lo que era de ellos para dar. El Holder de la creación. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier hospital y pregunta por visitar a aquel que se refiera a sí mismo como The Holder of Creation. La empleada te mirará a los ojos, horrorizada, antes de ponerse de pie. Ella y solo ella te llevará a la sala de maternidad y te empujará a una puerta cerrada, por la que te deslizarás. Una vez dentro de la puerta, verás dos más una a la izquierda y otra a la derecha. Debes escoger la dirección que acostumbres, esperando que tu destino guíe correctamente a tu mano. Una vez llegues, toca la manilla. Si una luz atisba por debajo de la puerta, debes entrar. Si no, debes correr al otro cuarto, lo más lejos que puedas. Duerme donde caigas y no creas en nadie. No entres a la luz solar. Busca las sombras y reza a cualquier dios porque pases desapercibido. Si la luz es emitida de debajo de la puerta, o si por algún milagro evades la captura después de tu error y regresas a elegir una vez más, entra cautelosamente. El cuarto parece estirarse al infinito. No intentes comprender su tamaño o forma, muchos hombres más grandes que tú se han vuelto locos en el intento. Pasando por la inmensidad de este cuarto están los cuerpos de los nacidos muertos y los fetos de los no nacidos. Aquellos capaces de hacer sonidos parecerán perforar la fábrica de tu conciencia con gritos, los que parecerán ser audibles y un producto de tu imaginación. En el horizonte estará una madre, algo más que una niña, amamantando un bebé cubierto en una manda andrajosa a su teta. Una exanimación más cercana del infante succionador te dejará ver su verdadera era. Por su expresión parece saludable y mimado. Una mirada eterna y conocedora te asegura que esos ojos han olvidado más de lo que han visto. Acércate a la madre calmadamente. Si la sobresaltas e interrumpes el alimentado, tu única esperanza es susurrar. No deseo molestarte a ti, ni a tu hermoso hijo. Si la has apaciguado, posicionate en un lugar para ver al bebé a los ojos. Una vez lo hagas no debes romper el contacto ocular por miedo de perturbar al infante y darle tu propia perdición. Solo puedes preguntar una vez y solo una pregunta para qué hemos sido creados. El bebé se moverá y te envolverá con su tela andrajosa, cegándote y rasgándote miembro por miembro. Aún no debes reaccionar al dolor o te arriesgas a nunca regresar a tu forma original. Si puedes soportar la agonía, te mirará a los ojos, y verás el comienzo del cosmos. Todas las cosas desde la creación de la existencia serán mostradas frente a tus ojos. La verdad del origen de los buscadores será traída a la vida, y si no te vuelves loco por esta verdad, sentirás el calor de este conocimiento iluminarse en ti. Este calor crecerá hasta que el dolor de las quematuras se exceda y tu carne se haga mil tiras. Sentirás tu cuerpo fundirse lejos, ardiendo en la nada, solo ceniza. Al tope de tu dolor y angustia, si te las arreglaste para mantenerte estoico, cerrarás los párpados que ya no tendrás, abriéndolos para percatarte que has regresado afuera, exactamente un día antes del incidente. En tus manos encontrarás un manuscrito andrajoso, el texto que parece preceder a la existencia. Este manuscrito es el objeto 25 de 538. Este libro anhela regresar a los otros objetos a eso, y entre su conocimiento crítico está cómo hacerlo. El holder del tiempo. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a una institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por ti mismo. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por visitar a aquel que se hace llamar The Holder of Time. El trabajador actuará como si no supiera de lo que hablas, primero tomándolo como una broma, y luego amenazando con llamar a seguridad. Persiste lo suficiente, y te preguntará si quieres ver al doctor. Si dices no, serás asesinado instantáneamente. Muchos de los que han hablado a los holders eligen esto, ya que es la última piedad comparado a los horrores que podrías hacer frente. No hay otra salida. Si dices sí, serás bañado en una luz azul brillante. Debes permanecer perfectamente inmóvil, o si no serás canalizado fuera del tiempo, congelado en un instante y consciente de la eterna quemadura de la entropía, y por siempre experimentando cada segundo de tu caída en la locura en todo momento. Mantente inmóvil hasta que oigas un sonido, una mezcla etérea de música y metal. Irá incrementándose lentamente, el sonido y la luz rezumándose en tu mente y llevándote fuera de ella. Si sobrevives con tu salud intacta, oirás ese sonido por el resto de tu vida. Cuando el sonido y la luz se vayan, te encontrarás en un gran cuarto hecho de metal. Un hombre estará parado en el centro de él, y su apariencia y ropaje estarán cambiando constantemente. Hablará incesantemente, contando historias sobre cada tiempo y lugar en toda la existencia del universo. No parará de hablar hasta que le preguntes cuándo estarán juntos. Te mirará fijamente y sacará la mano a la vez que cambia de apariencias. Tendrás un sentimiento de enorme tentación de tomar su mano, pero la parte pensante de tu mente temerá a lo que aguardes si lo haces. Si tomas su mano, experimentarás cada una de sus historias como si las hubieras vivido, y en el milenio que pase, antes de que te libere, caerás en la locura. Después de su doceavo cambio en una nueva apariencia, su treceava vida, responderá tu pregunta, y una pequeña llave aparecerá en su mano. Esta llave es el objeto 26 de 538. Reza porque nunca encuentres lo que abre. El Holder de la Hambruna. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier morgue o hospital que puedas encontrar. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por visitar a aquel que se hace llamar a sí misma de Holder o Famine. El asistente te sonreirá y se callará oscuramente bajo su asiento, pero de cualquier forma ignorará tu pedido. Dile yo puedo saciar su apetito y levantará una ceja incredulamente, pero se pondrá de pie para llevarte a un pasillo, antes de dejarte a tu suerte. El pasillo comenzará lentamente a convertirse en uno nuevo, absolutamente diferente de los ordinarios de la institución donde estabas. Las paredes estarán llenas de cicatrices de viruelas, el suelo lleno de cuerpos demacrados y cadáveres mutilados. El asistente no pondrá atención en la muerte que lo rodea mientras te lleva, y es mejor que tú hagas lo mismo. Habrá una puerta trampa, detrás de ti, hecha de madera podrida y hierro oxidado. Ábrela cautelosamente, y mira abajo a la obscuridad. Si ojos de rojo sangre están mirándote, inmediatamente grítale. No soy tuyo. Si los ojos desaparecen, es seguro proceder. Si la criatura comienza a degruñir, cierra tus ojos y reza por una muerte rápida, por más desagradable que sea. Una vez acabes de descender por la oscuridad, la puerta trampa se cerrará y bloqueará detrás de ti, dejándote solo en un silencio infernal. No te muevas ni un centímetro, no hables, no respires. Eventualmente, cuando tu visión sea borrosa, velas estarán encendidas a tus pies. Estás a salvo, por ahora. Las velas iluminarán un camino para ti. Aventúrate fuera del camino, por cualquier motivo, y serás consumido por la oscuridad que la luz mantiene a raya. El camino será largo, y estarás cansado y hambriento. Ignora todo lo que las criaturas te ofrezcan pasando por la oscuridad. El solo hecho de mirar estos regalos invitará a la muerte. Al final del camino, las velas se alinearán a sí mismas en un círculo de más o menos el radio de la pierna de un hombre. En el centro estará una mesa pequeña, con un pequeño mantel y una bandeja de plata puesta en ella. Detrás estará el cadáver de una mujer obesa, colgando sin emociones del lazo de su cuello. Su hedor asaltará tus orificios nasales y la pudrición de su putrefacto y mutilado cuerpo causará que vaciles, pero debes continuar. Cuando llegues, verás dos sillas. Una será hermosa, hecha de caoba y oro plata. Otra será fea, hecha de madera podrida y cubierta por insectos y manchas. No uses ninguna, o tu alma se quedará atrapada en donde te poses. Cuando te pares tras el cadáver, debes preguntar, fuerte y claro por qué fueron consumidos. El cadáver inmediatamente alzará sus manos a su estómago, rajándolo y abriéndolo hacia ti. La herida sangrará saliva, los intestinos formarán filosas y malevolentes garras, y una lengua masiva hecha de sus intestinos colgará de su mandíbula. El cadáver comenzará a hablar, en un susurro seco y áspero de las horribles y magnificentes crueldades hechas en tiempos anteriores. Cuando ella hable, debes mirarla al estómago, y no debes moverte o hablar. Hacerlo te consignará a sus codiciosas y voraces mascotas. Una vez haya acabado de hablar, hará una de estas dos preguntas. Si pregunta, ¿disfrutaste de mi banquete? Entonces es muy tarde para ti y la pieza estará perdida, como tu alma y toda esperanza. Tu fallo resultará en una muerte tan horrible, dolorosa, e insoportable que incluso las almas atormentadas de los malditos pedirán piedad por ti. En cambio, si pregunta, ¿eres mi última merienda? Entonces responde, rápida y seriamente me gustaría cenar contigo. El cadáver se callará, y después de una larga espera, una brillante y roja manzana rodará por su sangrienta lengua hasta la bandeja de plata. No la comas. Esta manzana es el objeto 27 de 538. Es la única cosa que puede satisfacer su hambre. Es la única cosa que puede satisfacer su hambre. Es la única cosa que puede satisfacer su hambre. Es la única cosa que puede satisfacer su hambre. Gracias.